Sí, como todos los años siempre tratamos de traer distintas propuestas para vacaciones de invierno, sobre todo para los chicos. Y bueno, el lunes pasado, junto en el Volteo, en el Sindicato del Virio, tuvimos la presencia de una payasa de Buenos Aires, Violeta Torbellino, con un buen marco de público y bueno, el show estuvo bárbaro. Y bueno, ahora lo que nos queda para esta semana, mañana viernes 12, tenemos proyección de cine, vamos a proyectar una película animada, Capitán Calzoncillos para niños, a partir de las 18 horas. El domingo tenemos otra proyección, también a las 18 horas, que vamos a proyectar Dumbo de Tim Burton. Y bueno, la semana que viene ya entramos en el marco del Festival de Teatro Infantil, un festival internacional que ya es el tercer año en el que somos sede. Y el día martes, a partir de las 16 horas, tenemos una compañía teatral de México que presenta el espectáculo que se llama Mi Mundo Alegre. Y el día viernes cerramos ya toda la instancia de vacaciones con un show, también una compañía teatral de Buenos Aires, que se llama Lili Ada y la Super Revuelta. Bien, qué importante poder llegar a tener todos estos contactos, sobre todo ustedes, en lo cultural, para poder traer buenos espectáculos a San Carlos. Sí, por suerte siempre damos en la tecla, digamos, pero no es casualidad. Nosotros ya hace bastantes años que venimos trabajando en esto, es una institución que se dedica a eso junto a la biblioteca. En este caso, estas dos semanas de vacaciones, siempre contamos con el espacio del cine y el apoyo de la biblioteca, y programamos todas estas actividades en conjunto. Somos muchas personas en la comisión, tanto de Tacurú como de la biblioteca. Varios estamos vinculados con distintos centros culturales y en el ámbito de la cultura. Entonces, qué sé yo, nos dedicamos a esto y por ahora sale bastante bien. Exacto. Siempre hablamos de esto, ¿no?, que si fuera de otra manera, las familias de San Carlos deberían irse a otras ciudades, por ejemplo, Santa Fe. La importancia de tener estas propuestas en San Carlos hace también que podamos quedarnos acá y disfrutarlo acá. Sí, ya, bueno, en este tercer año que venimos con propuestas de vacaciones, yo creo que en el ámbito de la cultura son las únicas opciones que se pueden ver en San Carlos. Y siempre tratamos de hacer precios módicos a nuestro parecer, digamos, por ejemplo, esta serie de proyecciones y de teatros tiene una entrada de 80 pesos para socios de biblioteca o de Tacurú y 100 pesos para no socios, en puerta, ¿no?, a ver anticipadas. Yo creo que es un monto que comparado con ir al cine a Santa Fe nomás, o viajar a ver cualquier cosa, hacer cualquier cosa a otro lado, ya es muy accesible, ¿no? Exacto. Si pensamos en el pasaje de colectivo, nada más, o en trasladarnos. Sí, ni hablar, ni hablar, sí, sí, sí. Bueno, vamos a volver a reiterar esta agenda con esta propuesta que ustedes tienen. El lugar donde se va a desarrollar cada uno de los espectáculos o de la proyección, y también los horarios. Bien, el lugar es siempre el Cine Teatro Rivadavia, en los cuatro espectáculos que vienen. Viernes 12 tenemos proyección de cine con Capitán Calzoncillos, el domingo 14 tenemos Dumbo de Tim Burton. ¿Cuánto hora va a pasar? 18 horas, 18 horas las dos proyecciones. Pasamos al teatro el martes 16, a partir de las 16 horas, con una compañía teatral de México, y el viernes 19 sería con una compañía teatral de Buenos Aires.